hola hola chicos 4k ah pues para el 4k hoy plana hoy bueno muchach vamos a como le puedes decir misión o que es triste es triste pero el salvador 4k esta de luto el salvador 4k esta de luto porque alguien se murio y es muy lamentablemente en que no en que no queremos pero pero mi modo no fue alguien de la plaga que lo queríamos demasiado si la verdad que si si no venga alguien aquí es porque ya ganaste y imagínense ya estábamos en el evento y pasó esto otra vez que ellos miren cual de los integrantes él me falta si miren miren todos miren todos miren todos miren quien falta quien es quien 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 falta no no pero no habíamos grabado cuando estaba no habíamos grabado cuando estaba ah ahorita van grabando si ahorita van grabando pero espera si no 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 ojalá esos mates de ahí chile a que hora fue otra vela otra vela no 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 miren el cameron casi llegó llorando ahí que nos dijo miren se murió bueno bueno no 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 empieza que la dirección el cual está listo de la ley en web ponga y adónde va a ser vamos a ir a donde el suceso vaya primero vamos a ir a verlo donde sucedió todo como pasó no sabemos el forense lo está listando ya para enterrarlo y camarón está llorando porque y si le va a hacer falta yo siento el que más lo que más la que más lo va a extrañar es integrante soy yo lo quería demasiado y todo sí porque nosotros estamos en un momento donde todos estamos felices porque vamos a demostrar también el universo está contra nosotros no los quiero ir cantar si la verdad que sí porque la vez pasada por pero quién sabe más cantar de todas soy yo mucho yo guarde yo ando no también que juega sí pero cuando será que ella no quiere que lo haga imagínate yo porque yo ahora no iba a venir fíjate pero vine vine imagínate si no hubiera venido me hubiera perdido de eso sí pero yo por cosas importantes iba a faltar yo por cosas importantes iba a faltar ay yo no no sé pero es que imagínate me hubiera perdido de todo esto a dónde está el suceso mucho el suceso es como el color de la te digo para no enfocarlo el suceso dónde está para no enfocarlo no sé dónde está la persona que ama porque el suceso que estaba no está ya mira ya ahí no está ya sé que ahí en el patrón sabe dónde patrón miren el patrón ya con todo dice bajante así dale chiquín bajate ahora ahora sí bátenlo ahora sí ahora sí cálmalo para botar lo van a dejar arriba cálmalo para botar ay vamos a matar arriba si no se va porque es semejante Se pueden bajar No de espera de poderse bajar Si podemos Bájense Bájense si está fácil Miren, miren Si hubiera venido la vez No sale de ahí No, pero no Ay, qué miedo No, pero Julio, que no sale a su guay Porque si no lo va a quebrar La casuchita Anda, bájalo Vaya, bájalo Dios, guarde Hola Hola, qué tal Ajá, para esta, bueno No se ha bajado por la piscina Para, así como andas de iglesia Ay, vayas abuelo Voy a poner la cuchara así para este lado Que quede volando Ah, mira, cuando tengamos la piscina Ay, yo los puedo subir Y la piscina con eso Y tenemos él con el agua del agua Dice, qué bárbarita No, tiene que ahí lo tiremos Qué bárbaro Yo lo subo y lo tiramos Para creer eso Ay, 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 imagínense que ya comentaron que nos dijeron que hay un muerto aquí Sí Y que era alguien bien querido Ajá Solo lo dijimos La verdad es que si las que vosamente nos dieron una noticia No, agradable No, no, tiene que ver mucho esto de escuchar Yo voy a averiguar bien eso Sí, 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 unos trece Sí De verdad le pasaste encima, no De verdad le pasaste, atropellaste a alguien O sea, ¿sabe quién vio bien? ¿Quién vio bien? Es la Jenny Ah, entonces cuente usted, mona Es que Vontaba sin miedo No, no le tengas ¿Cómo voy a ver las cámaras? ¿Qué oponte? ¿Qué quiere que vio bien? ¿Nas va a ver? La verdad La verdad Y ya estábamos parqueando Estábamos lavando los carros para y todo eso Y ya estaba allá adentro en un carrito limpiando los vidrios Entonces vi que aquí Nano, el culpable número uno, ah no, esto duele, vaya, entonces él iba a la paz y el problema fue que el compañero pues estaba abajo y este otro compañero, el mecánico lo estaba hacia arriba, estaba arriba en el carro y él iba así como para atrapa de recto y no sé si no vio en los espejos o algo que estaba ahí y le pasó eso. Y después, yo le dije, porque todavía le hice como así iba y ya cuando no, y la Jenny creo que también le habló, no sé, porque eso no me acuerdo. No, así que iba a tapar de arriba. Ajá, como iba con los vidrios hacia arriba, Nano no paró ni nada, pero en esto salió el otro compañero. Y también la cámara no me marcó nada. O sea, ¿cómo te marcaste abajo no hay cámara? Y después, y después yo le dije, Nano le dije yo, mira, le dije yo, este, atropellaste al compañero, le dije yo, ahí me dijo Nano, no lo vi, me dijo. Y yo dije, ah, no, pues sí, obviamente no lo vio, lo atropelló, no lo vi. Pero yo no estoy buscando y no vi de nada. ¿Y cómo si ya estaba aquí el pobre? Pero el compañero lo que hice fue irse a acostar allí, pero sí, va como la patita ahí. Ajá. ¿Qué les dije? ¿Seguramente? ¿Seguramente? Este ya andaba mucho antes, ¿no? Sí. Este ya andaba mucho antes. Así que se pone la patita ahí. ¿Sabes que sí es una conclusión? Ajá. Que esto viene de los hermanos también. De familia. Saquense con el próximo. Se pusieron de acuerdo uno por uno. ¿Y la Chufa el mató a quién? A vos. Imagínese. No, no. No, no. A la beca de familia. Armando bien le pasó a una. No le pasó nada. No le pasó nada. Sí, pero casi. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? No lo vi, hermano. Pues sí, pero vos fuiste. No sé. Yo lo anduve buscando después. Y solo encontré este y no pude revisármelo. Hasta lo estaba haciendo así, ve. Dejaba la pierna. ¿A qué no era? ¿A qué no era? Sí. Y después la llamada yo no lo pide. ¿Y veías que no le dolía? ¿Ah? Mira el chele. Cómo lo agarran. El chele. El chele. El chele. Después dice que no. Ah. El de aire. ¿Por qué arruinado? Se quebró. ¿Cómo se quebró? No sé. Tal vez alguien puso el pie o la parte principal. No, miren. El que se quebró. El que se quebró. El que se quebró. Ah. ¿Y eso fue cuando ese día lo ocupó Chuy? Hombre ahorita. No, nadie se ha parado. Ahorita nadie venía ahí parado. Lo que veníamos haciendo. Es del aire. Lo que le pusimos fuera de las patas en la llanta para que no se venían a por otro lado. Bueno, ahí empezamos mal. ¿Ahorita que lo traían? ¿Y para que lo traían? Ahí venía entre nosotros. No, nadie venía parada. Yo ni sentado ni nada. Incluso ahí la cámara venía para enfrente. Ahí se iba a ver. Mucho menos sentado. Nada. Veníamos aprobando ahí. Va que ya lo ocupaste vos y ahí quedó ahí va. Estaba bueno va. Sí. Ahorita no lo traía. ¿Y por qué no lo bajaron? Venía al centro. No pueden golpear. ¿Y por qué no lo bajaron? Me pregunto yo. ¿Por qué no lo bajaron? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Me pregunto acá con la llanta. ¿Qué me pregunto? Cada te lo había pedido. ¿Es que cada te lo haya pedido? Te lo... Te lo pidieron ahorita para traerlo. Si, me dieron que los montara a la dechalea. Si, me dijeron que los montara para la dechalea ahí. No venía en otro medio. Es que me dijo, los matos que están trabajando. Un cuarto que están trabajando aquí. Me dijeron chaleo porque van aquí. Los navagos van aquí. Van aquí, los vallan a hacer medio. En la llanta, el euro. Sí, Para salir y la curiosidad después reviste el vídeo... y entonces mucho